En este mismo instante hay millones de peruanos luchando por conseguir sus metas. Ellos han descubierto que la actitud solidaria, el trabajo extra y el detalle creativo hacen la diferencia. Ellos marcan la huella para que todos sigamos Haciendo Perú. En este programa... Supercapacitados para emprender, discapacitados con energía y muchas ganas, vencen los obstáculos. Líneas de alta tensión son ahora biohuertos de alta producción. Emprendimiento y tradición en las cuerdas, fabricando guitarras con alma, corazón y vida. Anchoveta, Jurel y Caballa, un trío ganador, nutritivo y rendidor. Haciendo Perú llega gracias a... ¿Necesitas un préstama para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita, Frescomar, Buena Pesca, Buen Sabor. ADEX, tu socio estratégico para las exportaciones. La discapacidad no es barrera para el espíritu emprendedor. Y hoy, en el CETRO del Callao, conoceremos a peruanos que a base de lucha y coraje han sabido salir adelante a pesar de sus limitaciones. Decididos a aprender para crecer. Hola, Evi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Evi? ¿Cómo están? Hemos llegado aquí a conocer a los muchachos en sus talleres. Bien, sí, una alegría poder recibirlos y poder difundir esta experiencia de inclusión técnica productiva de parte del CONADIS Ministerio de la Mujer. Perfecto, vamos a ver los talleres entonces. Claro. Ya, vamos. Estoy acompañado de Gaby Balcázar, que es directora del CETRO. Gaby, cuéntanos, ¿qué cosa es el CETRO? Bueno, el CETRO, así de Salomón Zorrilla, es una institución educativa que pertenece al CONADIS Ministerio de la Mujer. El CETRO tiene una misión muy importante, ¿no? Capacitar a las personas con discapacidad para que sean seres humanos productivos e incluirse en la sociedad. ¿Qué tipo de discapacidad son las que tienen los integrantes del CETRO? Bueno, tenemos estudiantes con discapacidad visual, estudiantes con discapacidad física, auditiva e intelectual. Y acá en el CETRO se los evalúa y de acuerdo a sus habilidades se los incluye en algunos talleres que tenemos. ¿Y con cuántos alumnos cuenta el CETRO? Bueno, ahorita actualmente están estudiando 300 estudiantes en los 8 talleres que tenemos. ¿Y cómo hace uno para llegar al CETRO? ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo puede pertenecer a los talleres? Bueno, acá en el CETRO vienen los alumnos de diferentes distritos de Lima y Callao y también vienen estudiantes ya organizados en asociaciones también, ¿no? Requisitos, sus dos fotografías, tamaño de carnet, copia de DNI, copia de recibo de luz, hago teléfono y lo importante también la copia del certificado de discapacidad o resolución ejecutiva de CONADIS para que el docente evalúe el tipo de discapacidad y pueda apoyar más al estudiante. Estamos en el taller de panadería y estoy con María Luisa, que es la profesora. María Luisa, cuéntanos acerca de tus alumnos. Bueno, como ustedes podrán ver acá los chicos, mayormente tenemos jóvenes con discapacidad intelectual, que vendría a ser más o menos el 90%, pero también tenemos personas con discapacidad física, silla de ruedas, como está acá, que mayormente enseñamos productos de pastelería y panadería. Los jóvenes al culminar sus estudios tienen la posibilidad de trabajar en una panadería como asistente, como asistente de panadería, pero también tienen la oportunidad de crear su propio autoempleo. ¿Es importante entonces incluir a las personas con discapacidad en la sociedad? Claro que sí. Mientras que la persona con discapacidad esté preparado, y acá en este centro es para eso, se preparan en una carrera técnica, ellos también tienen la posibilidad como otra persona a poder participar o ser evaluado para un puesto de trabajo. ¿Y cuando terminan el taller se deja algún tipo de certificado, digamos? Sí, tiene certificación con validez oficial por el Ministerio de Educación. Vamos a ver el pionono que están preparando, a ver si nos invitan un poquito. ¿Esa es la masa de alfajor? Sí, la masa de alfajor. Y él es uno de los jóvenes que te decía que hace los productos y los vende. ¿Y más o menos cuántos alfajores al día haces? A ver si pasan cuatro o cinco recetas. Ya. Y me salen 70 galletas. ¿70? ¿Tantos? ¡Wow! Sí, 70 galletas en lata. Adam, ¿y tú le vendes los alfajores a los jugadores del boys aquí en el migra o cuando entrenan? Sí, cuando te venden en el migra. ¿A quién le vendes más o menos que te acuerdas? ¿A qué jugadores? ¿Qué jugadores le gustan los alfajores? A Mario Gómez. A Mario Gómez. ¿También te compras los alfajores? Por eso para gordito, pues Mario. Está entrenando y se mete esos alfajores. Está bien, pues, ¿no? Un dulcecito nunca está de más. ¿Esta es la masa para qué? ¿Para hacer qué? El pionono. El pionono. Y light. ¿Sí? Y light. Y light. Light, sobre todo light. Me ha dicho gordo, creo, ¿ah? Creo que me ha dicho gordo. Ahí está. ¿Dónde les gustaría trabajar una vez que ya estén acabando el curso? Metos, todos, todos. ¿En supermercados? Sí, en supermercados. Ajá. ¿Y llevan postres también a sus casas o no? Sí, llevan. ¿Y se los comen? Sí. Jason, ¿qué me vas a invitar? Un alfajorcito. Ya, a ver, vamos a probar un alfajorcito preparado por ustedes, los chicos de la panadería del Zetpro. A ver, chicos, ahí está. Ahí voy a probar, ¿ah? Vamos a ver si es verdad lo que dicen. A ver. Oye, güey, está bien rico, ¿ah? Estoy acompañado de Eric y de su mami, Erika. Erika, háblanos acerca de la labor de Eric aquí en Zetpro. Bueno, a él siempre le ha gustado todo lo que es cocina, repostería y encontramos donde traerlo a un lugar ideal, ¿no? Donde pudiera aprender con paciencia y él viene y le encanta, ¿no? ¿Cómo has notado el desarrollo, la evolución de Eric a raíz de estar aquí en el Zetpro? Bastante bien. Os pone bastante atención porque es algo que le interesa. O sea, como le interesa bastante, él se acuerda más que yo, ¿no? Porque yo vengo y le apoyo en algunas cosas. En él es dificultoso mover algunas cosas, ¿no? ¿Tú le vas enseñando también en la casa lo que va aprendiendo acá? No, él me enseña a mí. Ah, él te enseña a hacer los postres. ¿Tú le enseñas a tu mamá y a Eric a hacer los postres en la casa? Sí. Yo no tengo mucha habilidad para la cocina, pero él sí y se acuerda todo bien. ¿Cuándo es un cumpleaños en tu casa, tú preparas la torta también o no? A veces, sí. ¿Qué te dicen? ¿Está rica o no? Sí, rico. Ese día no sé qué día ha hecho eso. Ah, el otro día hizo pie de limón. ¿Pie de limón también haces? Sí, sí. ¿Cuándo me vas a invitar a mí? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Tú me decías qué día? ¿Yo va a tu canal? ¿Tú me decías qué día? Va a tu canal y dice... Ah, perfecto. Vas a ir al estudio a que me haces un pie de limón. Ya, hágase. Ya está. Estamos en el taller de cueros y calzados y me encuentro con el profesor Ricardo. Profesor, cuéntenos acerca de su labor aquí en este taller. Bueno, mi labor acá en el taller es el ser docente en lo que es la especialidad de cueros y calzados, ¿no? Es enseñarles la fabricación del zapato, desde el inicio, desde el corte hasta el acabado. Trabajo actualmente con chicos con discapacidad física, auditivas e intelectuales. ¿El proceso para darles las indicaciones para que puedan aprender con facilidad? En primer lugar, se hace una selección de alumnos y los va ubicando a cada uno en cierta especialidad. ¿Y cómo responden los chicos ante el taller? ¿Aprenden rápido? Es un proceso un poquito lento, inclusive por la misma discapacidad de ellos. Pero yo creo que dándole un poquito de empuje, empeño, ahí está. Es el resultado en que realmente los chicos aprenden día a día más y más. ¿Cuánto tiempo tienes en CEPRO? Tengo ya esto, dos meses, el de febrero. ¿Aprendiste rápido el trabajo que estás realizando? Sí. ¿Más o menos cuántas plantillas al día haces? Pegas, ¿no? En las cuatro horas y media que estamos acá, hasta veinte pares. Veinte pares. ¿Y después estas zapatillas ustedes mismas lo sacan a la venta? En las ferias. ¿En las ferias? Sí. ¿Y dónde les gustaría trabajar una vez que terminen aquí el taller? Sí. ¿En una zapatería? ¿Así este...? Podría ser como ayudante. ¿Como ayudante zapatero, no? Estamos en el taller de carpintería y me encuentro acompañado del profesor Abel. Profesor, háblenos un poco del trabajo que viene realizando aquí con los muchachos de carpintería. Bueno, actualmente estamos en el módulo de mantenimiento de acabados. Es propio de... para poder reparar muebles ya que están un poco malogrados, los podemos poner como nuevos. Profesor, ¿qué tipo de discapacidades son las que aparecen de los alumnos de este taller? Bien, ahorita tenemos con las personas con discapacidad física, que tienen sillas de ruedas y algunos usan muletas. También tenemos con discapacidad auditiva, los que no escuchan. Y también hay una persona que es con discapacidad intelectual, con SMLV. Así es. ¿Y ellos están abocados a aprender este taller? ¿Están tan dedicados? Por supuesto. La motivación es constante. Se le da una herramienta para que ellos puedan desempeñarse afuera, ¿no? Para que ellos puedan ser independientes. Profesor, ¿y usted ya tiene algún exalumno que esté trabajando ya afuera? Sí, por supuesto. Hay varios alumnos. Por ejemplo, tenemos a Zay David. Es una persona que no escucha, pero sin embargo ha obtenido buenas actividades y actualmente se está desempeñando trabajando con otro empresario. Y sé que su taller queda por acá, no más cerquita, ¿no? Así es. Está por acá, por La Perla. Ah, ya. Entonces, me voy a visitar un ratito a ver su trabajo. ¿Está bien? Se olvide de mi parte de mí. Perfecto, profesor. ¡Ahí nos vemos! Vamos a conocer a tres exalumnos del CETPRO que ya están trabajando en su casa con lo que han aprendido en los talleres. Ven. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿estás trabajando con la goma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Están en plena chamba ya, ¿no? ¿Hizo corto o no corto? Sí, claro. Me encuentro acompañado de José Luis. José Luis, cuéntanos, tú les has dado la oportunidad de elaborar en tu taller a tres muchachos exalumnos del CETRO. Sí. Son exalumnos que recibieron la formación técnica de carpintería en los colegios especiales, luego pasaron al CETRO Salomón Zorrilla y ahora es su centro de labores. Esta es la casa de mi alumno Martín con mi alumno Isaí. Ellos no han tenido la suerte, han tenido la mala suerte que su mamá falleció el año pasado y su papá hace dos años. Entonces, la preocupación de sus padres fueron siempre darle una profesión a sus hijos con discapacidad, ya que cuando ellos no estén, ¿cómo es que ellos se iban a sostener? Rey David es diferente. Él siempre está conmigo, ya que él no habla. Tiene discapacidad auditiva y mental, igual que Isaí. Martín tiene solamente discapacidad mental. ¿Es importante entonces la inclusión en cuanto a educación con los chicos? En la parte, ellos han tenido suerte porque, como les digo, recibieron la formación técnica en los colegios especiales y luego han pasado a los CEPROS. Entonces, han tenido una secuencia educativa, que ahora con el nuevo sistema educativo no se está dando porque pasan a básica regular. Entonces, tenemos que esperar ciertos años para ver cuál será el resultado. Digamos que esas son más o menos las dificultades que hay ahora. ¿Hay algunas dificultades en cuanto al sistema? Puede ser alguna dificultad porque entrar a educación básica regular son los cursos regulares que uno enseña previo para ir a la universidad. Pero en caso de discapacidad intelectual, se le enseñan estos cursos y luego cuando terminan ya pasan a un CEPROS, que los CEPROS son otros cursos que no tienen nada que ver con esto. Ropero. Ropero. ¿Para el ropero? ¿Y este está doblado? ¿Este está doblado? ¿Este está doblado? ¿Sí? Sí, ropa, ropa, camanera, la vuelta, camanera, cambiar, manera, también raya, cinturillo, placa, veladora, cola, nada más. ¿Taladro, no? ¿Le estabas metiendo acá? Claro, también. Estamos aquí en tu casa donde elaboras sus trabajos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va con los trabajos que ya estás teniendo? Bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la enseñanza en el CEPROS? Tú eres ex alumno, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ahí aprendiste todo? Sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Todo bien? Bien. Y acá con José Luis que te está apoyando, ¿qué tal la relación? Bien. ¿Sí? También trabajan en el taller de José Luis, ¿no? Sí, también. En el CEPROS de Conais estamos... ¡Haciendo Perú! Todos juntos por la inclusión en la educación y la igualdad de oportunidades, es el mensaje que CEPROS nos da, porque ellos también están Haciendo Perú. Si eres un peruano emprendedor, escríbenos a haciendoperú, arroba haciendoperú.com.pe y cuéntanos tu historia de emprendimiento. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.